Es un buen presi mi viejo Que nos trajo la esperanza Viene de una lucha larga Y que gracias a él la afanza Yo lo miro desde lejos Y no somos tan distintos Les cobró impuesto a los ricos Y cayó tantos hocicos Viejo mi querido viejo Tú siempre te viste acuerdo Combatiendo a tantos cerdo Yo soy tu pueblo mi viejo Soy tu pueblo y soy tu tiempo Ellos nunca fueron buenos Y son de sangre pesada Pero estaban en la cima Los hijos de la fregada Ellos se pasan de huevos Y tienen los vicios viejos El horror lo llevan dentro Son corruptos hasta los huesos Viejo mi querido viejo Tú siempre te viste acuerdo Combatiendo a tantos cerdo Yo soy tu pueblo mi viejo Soy tu pueblo y soy tu tiempo Yo soy tu raza mi viejo Yo soy tu pueblo Soy tu pueblo y soy tu tiempo